Hace unos días publiqué en mi Instagram que había llegado a Polonia y cuando llegué a Polonia lo publiqué en mis stories y dije que me había quedado con Cowsurfing en la casa de una chica que me dio la mano y me atendió y me dio comida y me ayudó muchísimo para quedarme allí de manera gratuita. Entonces les quería mostrar mi Cowsurfing, que además yo me quedé dormido porque estaba mamadísimo. Esta es la vista de la habitación que me dejaron y pues esta es la habitación. Una cama sencillita, pues nada raro, la chica fue súper amable, súper amable. Por aquí está la cocina. Muchos de ustedes me dijeron, ¿y qué es Cowsurfing? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo se come? ¿Por qué funciona así? ¿Seguro que no hay que pagar nada? ¿Seguro que es así de fácil? ¿Seguro que es así de seguro? Seguro que es seguro, seguro, seguro. En este momento estoy en Varsovia, la capital de Polonia y voy a estar más o menos durante tres meses viajando desde Polonia hasta Turquía por toda la península balcánica, por países muy bonitos. Y bueno, voy a estar haciendo este tipo de videos. ¡Empecemos! Cowsurfing es una plataforma, una red social de viajeros y para viajeros es para ayudarse entre los viajeros que no tenemos mucho money, que queremos conocer otra cultura, que queremos verla de manera más auténtica, más local, como otras personas viven, otras culturas viven. Y pues por eso la usamos, para hacer amigos, para hospedarnos con ellos, para conocer eso y para eso se creó, esa fue la razón principal. Funciona de manera muy sencilla, yo por ejemplo voy para una ciudad de un país o otro lugar, un pueblito, lo que sea, escribo voy para Bogotá, pongo voy para Bogotá, pongo de 11 al 13, me va a quedar dos noches, busco perfiles, me aparecen un poco de perfiles de personas que ya han hospedado a otros Cowsurfs, de personas que están muy activas en la comunidad, en donde yo les escribo, eh, oiga, voy para Bogotá, por favor, necesito un hospedaje, me gustaría conocer un poco su ciudad, me gustó tu perfil, X, Y o Z, ustedes escriben eso, le mandan el mensaje a esta persona, esta persona decide si los acepta o no, cuando esta persona no se acepta, entonces ustedes ya van a la casa de esta persona, llegan al aeropuerto, se quedan en la casa de esta persona, comparten, comen, hablan, y ustedes tienen una experiencia más real de un viajero, que es estar con un local, esta persona únicamente les va a abrir este espacio de manera gratuita, y eso es lo bonito de la plataforma, que todo es de manera gratuita y sin ánimo de lucro, ustedes comparten, hacen un amigo más, y ya todos somos felices y chévere, todo va chévere, sin embargo, hay muchas personas que no utilizan esta plataforma de manera correcta, y creen que es un hotel, entonces llegan tarde, llegan borrachos, no todo el mundo comparten con la persona, con el local que les está dando la mano, y pues por esa razón, últimamente muchos consumers tratan de hospedar únicamente gente que ya tenga referencias, vamos a la segunda parte, ¿qué son las referencias? Las referencias es cuando ustedes también hacen lo mismo, abren su espacio, ustedes viven en Medellín, tienen una casa, ustedes dicen, yo vivo en Medellín y quiero dejar hospedar a alguien, abren su casita, su sofá, pueden ofrecer un piso, pueden ofrecer un colchón inflable, pueden ofrecer lo que tengan, un pasillo, dejan quedar a otros viajeros que vienen a su ciudad, ustedes les muestran donde viven, ustedes les muestran como viven, ustedes les muestran como piensan, ustedes les muestran casi todo lo que ustedes quieran compartir con esa persona, y esa persona cuando se va, deja una opinión y escribe, me expedé con Francisco, y Francisco fue genial conmigo, me gustó mucho compartir con él, X, Y, Z, y ya queda la opinión de él en su perfil. Cuando ustedes viajan a otro lugar, pues ya tienen una opinión y la gente que lo va a hospedar va a decir, ah, pues esta persona es muy amable, le abrió su espacio a otra persona, ya toda la comunidad sabe que usted es una buena persona, que usted es un chévere con la comunidad, ahora no únicamente sirve para irse a quedar en la casa de alguien o para que ustedes de un hospedaje, también sirve para poder intercambiar con las personas que están en su misma ciudad, como una ciudad donde ustedes están ahora, por ejemplo, yo estoy en Varsovia, y si abro la lista de eventos que hay en este momento, que van a ver esta semana, pues puedo ver que hay un grupo de latinos, que hay un grupo de bailar salsa, que hay un grupo de ir a jugar monopolio, ir a aprender inglés, ir a intercambiar idiomas, y de esa manera también voy, me reúne con comunidad que vive aquí, que estuve aquí, o que está pasando aquí el rato, y así hacemos pues una unión otra vez, para después que de pronto ustedes van a Boston, o no conocieron a alguien en ese evento de Boston, y ustedes ya van a Boston, tienen donde quedarse, tienen un amigo, y tienen pues la manera de intercambiar eso, también la parte local con muchas personas más. Yo esta opción de los eventos la utilicé muchas veces en Nueva York, iba todos los jueves a los eventos que había de intercambio de idiomas, y así practiqué mi inglés, hice amigos, conocí gente, iba a los eventos de ir a ver cine en el verano en el Bryan Park, genial, yo tengo solo buenas experiencias con Boston, y por eso la recomiendo tanto. Y la tercera manera que hay para utilizar la red social, es con los hangouts, que es como con las salidas, y es lo mismo, cuando ustedes estén en, por ejemplo, París, si ustedes fueron solitos, no tienen con quien salir o algo, se meten a la parte de hangouts, se les aparece personas que están disponibles para salir en ese momento con ustedes, ustedes les quieren, ¿qué? ¿un cafecito? ¿qué? Hágale papá. Se van para la Torre Eiffel, allá a beber drinking cafecito. En conclusión, esta es una increíble red social, pero hay que saberla cuidar, esta no es una red social para irse a quedar gratis en la casa de alguien, no es para eso, es para hacer amigos, es para compartir, es para tener una bonita comunidad donde se demuestre lo bueno de nosotros, y por esa razón la utilizo mucho, traten de hospedar gente en su ciudad, traten de ir a los eventos, traten de hacer amigos, traten de tener opiniones en su perfil, para cuando viajen, pues la gente los dice que agarro de manera gratuita, agarro con anterioridad, si van a viajar a algún lugar, agarro con una semana, dos semanas antes, para que sepan si se pueden quedar allí o no, ¿vale? Esos son mis consejos, mis tips, mi ayuda para las personas que querían ver este video, gracias por apoyarme, gracias por seguir viendo mis videos, ya les dije, estoy en este momento en Varsovia, si quieren seguir mi ruta, suscríbanse a mi canal, porque vamos a llegar a Salturquía en tres meses, y muchísimas gracias, chao, se cuidan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!